Música Gracias. 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 ¡Calma! ¡No hay ataque! ¡Calma! 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 ¡Sí! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Aire! ¡Venga! ¡Venga! Anita. ¡Venga! ¡Venga! ¡atsonados! ¡Pointa! ¡TÇa!" 魚, ¡ol! ¡Tanquen! ¡Tanquen! Si, Venga, ¡muy! ¡Mire, mire! ¡Terny! ¡Venga, venga! ¡Eh! ¡Eco, eco! ¡Fuelo allá! ¡Fuelo allá! ¡Fuelo allá! ¡Terny, vamos, se empieza! ¡Terny! ¡Allí está! ¡No lleva al agua! ¡No lleva al agua! ¡No lleva al agua! ¡No lleva al agua! Mori 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 Si Mori Marca Marca Vale, vale Jun, probé, Jun, probé Dale, Marca, bol, tú, bol, tú, bol Pero avanza Que tengamos una línea más que fuera Por fuera, por fuera, Jun, Jun, no Y Jun, sí, Jun, sí Y por dale, por dale, tía, tía, tía Aprope, tía, tía Y Jun, tía, ahí Y Camil, sí Camil, sí Camil Sigue, sigue Queda aquí, tú, aquí Májame, Marta, Marta Májame, Marta, Marta Májame, Marta, Marta Mori, ¿qué te gusta, Marta? Mori, ¿qué gusta, Marta? Vale Los puntos van a facilitar Tira, tira Todo aquí Calma, juega, juega Juega Chuga, chuga, chuga Chuga Las putas, torrujate, tío Queda, paréntate, paréntate eh, Andrés Venga, venga, ponte Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Aplausos 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 Sobre, sobre No 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 no, tira, tira Y más, y más, tira Camil, tenos Camil, anda ¡Morricento! Está de camino, mal por té Ni por no, ni por hicito Yuk, yuk, todos dicen Yuk, 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 yuk Alma, de plego, de punto, de punto De punto de mar ¡Eleco, el eco, el eco, yuk, yuk! ¡A Clinical, objecto! Yuk, aorden, laisser atrás Yuk, 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 yuk Yuk, 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 yuk Yuk, 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 yuk Otra vez, otra vez, otra vez Con el eco ¡Lleco, corre! Ya con él, ya con él, ya con él. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. ¡Altos! ¡Altó! ¡Altos! ¡Porra, al lado! ¡Ven atrás! ¡Ven atrás aquí! ¡Ven atrás, chicle! ¡Dale, por! ¡Tamba, en el bor! ¡Rriba, tú! ¡Tú! ¡Rriba, tú! ¡A donde! ¡Tres! ¡Bien! ¡Marc! ¡Marc! ¡Capalaria! ¡No te vas a jugar a dar! ¡Capalaria! ¡Para Bernal! ¡Fol! ¡Camp! ¡Digital! ¡Digital! ¡H! ¡Capal! ¡Bernal! 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 ¡Acaba! ¡Acaba! ¡Digital! ¡De cara! Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Quídate la verdad! ¡Lista! 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 ¡Más! ¡Más! ¡Lista! ¡Sí! ¡Más! ¡Más! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 campus. Gracias. ¡Fuera! ¡Ya está! ¡Fuera! 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 ¡Fu ¡Suscríbete! 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 ¡Arriba! 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 Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos